DIVOXRADIO.COM Conversaciones que simplifican lo complejo Bienvenidos a todo aquí de vuelta a Día Cero. Quiero pasar a presentarles a mi entrevistado el día de hoy. Vamos a conversar con José Antonio Balocchi, Director de Desarrollo para Latinoamérica de la Academia de Programación Coding Dojo. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Hola Belén, todo muy bien por acá, muchas gracias. Feliz de estar acá en esta entrevista. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y un poco para que la gente te conozca un poco, explícanos qué es Coding Dojo. Bueno, Coding Dojo es una academia de programación, como tú bien dijiste Belén, que nació ya hace cerca de 12 años en Estados Unidos. Nació en Silicon Valley, ahí en Silicon Valley. Y la gran gracia de Coding Dojo es que es una academia que funciona bajo la metodología Bootcamp. Es decir, que en poco tiempo una persona se puede convertir en un programador. Tenemos un currículum bien diverso, pero eso es más o menos el resumen. Obviamente que en pocas semanas viene acompañado con una intensidad bastante alta. O sea, son muchas horas a la semana de estudio, una dedicación prácticamente completa. Y así se pueden convertir hoy en día en programadores, en títulos de datos, etcétera. Buenísimo. ¿Y qué perfil es el que ingresa a esta academia? Mira, los perfiles son bien diversos. O sea, hay muchas personas que entran que quieren, por ejemplo, complementar sus habilidades. Personas, como no sé, una persona que le gusta que se especializa en finanzas, que quiere aprender más de ciencia de datos, por ejemplo. Entonces, así se hace como un upskilling de sus habilidades. Pero también hay personas, que también ha pasado mucho con todo esto de la pandemia también, que se quieren reconvertir y transformarse. O sea, la persona que, no sé, trabaja, por ejemplo, en una bodega de una empresa, que quiere aprender programación, se reconvierte. Y ahora se dedica a la programación netamente. Y así tenemos casos bien ejemplares. Personas, no sé, refugiados que han entrado al programa, personas que estaban sin trabajo, que se formaron como programadores, etcétera. Entonces, es bien diverso el perfil. Y creemos que cualquier persona puede aprender a programar. Eso es como una, es parte de nuestra ley. O sea, lo hemos visto, lo vemos curso tras curso. Qué bueno, porque ese es un discurso que nosotros también tenemos harto, porque nosotros enseñamos programación principalmente en un nivel más escolar. Pero también usamos esa frase de que todos pueden aprender. Pero, ¿por qué tú dirías que todos pueden aprender? ¿Qué habilidades como que te hacen que todas las personas de cualquier edad puedan finalmente desarrollar estas habilidades? O sea, de hecho, bueno, es como, en verdad, todos pueden aprender, de cierta forma, como entre comillas también, porque requieren que le dediquen tiempo, obviamente. Ahí tiene que haber un compromiso por parte de las personas. Pero, miren, nosotros, de hecho, en nuestros programas, hacemos entrevistas de admisión para ver si la persona puede entrar o no al programa. Y si uno analiza esa entrevista, está bien medida, obviamente. Pero lo que evaluamos nosotros principalmente, más que las habilidades técnicas duras, es más la parte blanda. O sea, la motivación de la persona, la determinación. Y en base a eso, nosotros estimamos más o menos la probabilidad de éxito de esa persona en el programa. O sea, más que la parte técnica dura. Y por eso mismo te digo que cualquier persona puede aprender a programar. Y, de hecho, como tú mencionabas, nosotros también tenemos cursos con colegios. Y ahí también vemos cómo la motivación es clave. O sea, incluso más todavía en los más chicos, porque ahí se motivan más con todo lo que es la programación. Y así, efectivamente, o sea, casos de personas que no tienen ninguna experiencia. O sea, obviamente ciertas condiciones básicas para manejo de computadores, cosas bien básicas en los cursos que nosotros manejamos, y se convierten perfectamente. Con la determinación, dedicación de tiempo, sí se pueden convertir perfectamente en programadores. Y ahí hablábamos un poco de los perfiles. ¿Sigue existiendo una brecha grande entre mujeres y hombres? ¿En gente que esté interesada principalmente en esto? Sí, hay una brecha súper grande. Realmente, más o menos, nosotros, de nuestros programas, el 70% de ser hombres, 30% como tope, mujeres. Y ahí es una realidad. Yo creo que va a ir bajando eso, principalmente porque cada vez está más normalizado dentro de lo posible, en realidad, de que la programación es para todos. O sea, no está ese estereotipo de que es solamente para hombres. Eso ya está quedando un poco de lado. Y eso, eventualmente, va a ir emparejando un poco la cancha en ese sentido. Pero sí hay un gap grande. De hecho, nosotros tenemos algunos programas que son con foco principal en mujeres. Exclusivamente en mujeres, para romper esa derecha también. Solamente pueden entrar mujeres. Bueno. Y en ese caso, ¿por qué crees que pasa mucho de esta brecha? Porque yo pienso que quizás puede ser porque, como mencionamos anteriormente, en edad escolar, por lo menos en mi caso, yo no recibí ningún incentivo en estar metidas en estas áreas. Y me imagino que sigue siendo así. Sí. Yo creo que sigue siendo así. Y ahí también, bueno, también es otro factor que puede ayudar también a disminuir la brecha. Mientras más contenido de programación se incluya de manera obligatoria, porque en el colegio, en general, no tiene muchas opciones, salvo que uno elige un camino. Pero sí, si se imparte de manera obligatoria, de cierta forma, por la naturaleza, va a estar distribuido homogéneamente entre hombres y mujeres. Y efectivamente, claro, como nosotros, yo tampoco lo recibí. Cuando chico, obviamente. Y después, claro, el interés va variando. Entonces, eso efectivamente ayudó a que la brecha siga siendo alta todavía. Yo estuve ahí leyendo una columna de opinión que publicaste tú en el mostrador sobre pensamiento computacional. Y un poco para ligarlo con la pregunta que te estaba haciendo, ¿cómo ves tú que Chile está en esta temática de la educación del pensamiento computacional, tanto a nivel escolar como a nivel universitario? Sí, es buena pregunta. Yo creo que, bueno, ahí todavía estamos un poquito al debe. Sobre todo en la parte más escolar, más de niños, adolescentes. Porque la parte de adultos, de 18 para arriba, si bien, obviamente, todavía existe esa brecha, esa falta de programadores, se está abordando con problemas públicos, como, por ejemplo, Talento Digital, que forma 16.000 programadores de acá dos años más. Entonces, ahí sí se está trabajando y cada día salen más cursos abiertos que comentan todo este tipo de cosas. Pero sí en la parte más básica, más de la educación básica, media, ahí es menos activa la parte más de política pública. Y son más organizaciones, más iniciativas del orden privado las que están abordando ese tema. Entonces, por eso, obviamente, claro, están haciendo cosas, pero todavía no muchas, en realidad. Y ese es un pensamiento, el pensamiento de programación no es algo que debería ser fundacional, de cierta forma, porque te enseña a pensar, a resolver problemas. Es algo, uno lo asocia generalmente como a teclear, a pruebas, pero efectivamente es una forma de pensar, totalmente transversal a cualquier área, como las matemáticas. De hecho, sí, pues está muy relacionado. Nosotros hemos visto que profesores de todas las asignaturas pueden utilizar ciencias de la computación, como nosotros llamamos, para incentivar las habilidades del siglo XXI. Y ahí preguntarte un poco, lo mismo que estabas hablando, porque además de las habilidades cognitivas, también formas habilidades que no son cognitivas. ¿Cómo crees tú que las personas que, por ejemplo, que pasan por un curso de ustedes, ¿cómo crees que les cambia como la vida después de eso? Yo creo que, es que de cierta forma también, al pasar por todo lo que es la ciencia de la computación, la parte informática, programación, se les enseña a pensar de una manera distinta, una forma de pensar, una forma de abordar los problemas de manera distinta. En general, la parte de ciencias de la tecnología, la programación, implica mucha autosuficiencia, o sea, darse el tiempo para salvarse como sea, o sea, nosotros en general lo que usamos es que, bueno, mucha ola invertida también de los alumnos, tienen que aprender por su cuenta para que la clase sea súper práctica. Entonces, al final resuelven problemas de la vida real, del día a día, y tienen que resolverlo por su cuenta. Los instructores también al final son guías, más que ese típico profesor, más de la vieja escuela, donde uno no podía resolver un problema y acudía inmediatamente a él. Acá el incentivo es al revés, o sea, que el instructor sea la última instancia para resolver un problema. Entonces, al final, si se fijan, todo lo que yo digo, lo que mencioné recién, aplica perfectamente para el trabajo, cosa que al final para la universidad, para el mismo colegio. Entonces, es una forma de pensar más que la parte dura, dura técnica, en realidad. Y ahí tú, como mencionabas, que la academia está en distintos países, ¿cómo ves que ha avanzado este interés en Chile en comparación quizás con otros países y en donde ustedes también están presentes? Bueno, en Chile, yo creo que Chile, dentro de Latinoamérica, está a la vanguardia, de cierta forma, en las iniciativas. O sea, si bien sigue estando al dede, pero en comparación con otros países de la región, nos ha tocado ver. Y de hecho, siempre usan a Chile como referencia, en el sentido de, por ejemplo, lo que te mencionaba, talento digital, es algo que está muy bien mirado, y también como referente. Pero sí se están activando. O sea, países como Colombia, países como Perú, están replicando estos programas. Los gobiernos están invirtiendo en este tipo de becas, por ejemplo. Y también, como te mencionaba, claro, y a nivel, donde también uno lo ve, es cuando las grandes organizaciones también están invirtiendo en la región. Como, por ejemplo, no sé, una empresa como Accenture o AWS de Amazon, que también entregan becas focalizadas en Latinoamérica. Entonces, también te da ciertas señales de que, claro, tal espacio se está invirtiendo, pero todavía falta en general. ¿Y cómo ahí crees que la pandemia jugó como un rol importante, especialmente en este tipo de estudios? De todas maneras, de todas maneras, porque fue como, fue un catalizador que obligó de cierta forma, bueno, tanto para la parte de las personas que quedaron sin trabajo, por ejemplo, o también como naturalizar el tema de lo remoto. O sea, hoy en día, nosotros tenemos cursos desde Chile, que tenemos alumnos de Colombia, Perú, Costa Rica. Entonces, esas barreras desaparecieron de un día para otro. Entonces, eso yo creo que ayudó mucho para poder, el acceso de los alumnos a este tipo de cursos, no solamente de nuestros bootcamps, sino que otros bootcamps también que han nacido por esto mismo, se facilitó con el tema de la pandemia, sin duda. Y ahí, ¿cuáles crees tú que para Chile son las principales oportunidades y desafíos que podríamos tener en esta temática? Porque es muy sabido que hay como mucha demanda para perfiles como esto, pero no hay mucha oferta, no hay mucha gente que sepa estos contenidos, especialmente con lo que estás diciendo tú, de que cada vez se requiere más personal con estas capacidades. Sí, o sea, en Chile, por ejemplo, hay una brecha de 5.000 programadores al año y eso hace un tiempo ya, o sea, ya hemos acumulado bastante, que son 80.000 al año, pero aquí ya tiene Estados Unidos, o sea, la oportunidad es gigante, o sea, para las personas, obviamente, que se puedan reconvertir para un campo laboral, no solamente que requiere muchas personas, sino que además es súper versátil, o sea, el mundo de la programación de las ciencias de la informática es muy amplio, pueden aprender desde la nube, ciberseguridad, programación, ciencia de datos, internet de las cosas, o sea, y todos, como le enseñamos a aprender, pueden aprender cualquier cosa, o sea, al final es súper diverso, y las empresas lo están buscando, piensa que en Estados Unidos falta gente, imagínate acá en Latinoamérica, o sea, y la gran gracia es que pueden trabajar desde cualquier parte, eso antes no se veía tan masivo, hoy en día tú puedes trabajar perfectamente para cualquier compañía, en cualquier parte del mundo, y desde cualquier parte del mundo, en ese sentido, claro, esta es una gran fuente de trabajo que está disponible ahí, que no se está cubriendo, se está trabajando para cubrirla, pero todavía no se cubre, y va a seguir evolucionando, o sea, van a haber trabajos del futuro en este sentido, todo lo que es los, por ejemplo, los autos que se manejan solos, esas cosas también, van a querer programadores, o cosas que ni siquiera nos imaginamos todavía, y todos estos trabajadores van a estar disponibles para aprender ese tipo de cosas. Sí, demasiado, ahí hay algo muy importante relacionado con la automatización también, y preguntarte en sus casos de los bootcamps, ¿cuántos realmente logran reconvertirse? Mira, nosotros tenemos una tasa de graduación bastante alta, a pesar de que es duro, pero nuestro, como te decía yo, el tema de la determinación de las personas marca la diferencia, entonces al final nosotros tenemos un 90% de tasa de graduación, o sea, nueve de cada diez se gradúan, que es alto, y ellos se reconvierten perfectamente, después siguen estudiando, eso es lo más notable, porque aprenden un lenguaje, pero después quieren aprender otro, y así se van moviendo, también nosotros hicimos un programa con la Municipalidad de Reenca también, donde eran jóvenes de grupos económicos bien vulnerables, por ejemplo, personas que trabajaban, no trabajaban, que estaban en la calle vendiendo cosas, y se convirtieron en programadores, y hoy en día están trabajando como tal, entonces, es una realidad, no es que sea como un mito o algo que nosotros proclamemos, sino que pasa, pero sí o sí depende de cada uno. Bueno, sí, es súper importante un poco desmitificar los mitos, porque a nosotros nos pasa mucho cuando intentamos de acercar este cuerpo de conocimiento que se tiene como muy pensado como, no sé, la persona que es como una rata laboratoria y trabajando con la oscuridad y en verdad como que se desconoce mucho lo que pasa realmente aprendiendo esto. ¿Les pasa a ustedes también que tienen como que lidiar un poco con eso? Nos pasa harto, es como, y también está el síndrome del impostor después, porque las personas que se gradúan desde nuestros bootcamps después se sienten como que no son, no han lo suficiente, como que, porque están, no solo tienen que reconvertirse de la parte dura sino que después tienen que salir a buscar trabajo como tal y ahí es donde también nosotros también los vamos acompañando porque tienen que buscar trabajo como programador distinto al típico, a la búsqueda de trabajo normal porque acá tienes que mostrar un portafolio, tienes que mostrar lo que has hecho, es otro perfil y también relacionado con lo que tú decías Belén de que claro el programador ya no es ese que está metido en una rata laboratorio hoy en día hoy en día es una persona que se relaciona con todos los de la empresa es mucho más versátil y no solo eso también sino que una persona por ejemplo de marketing también puede ser puede manejar el tema de los datos por ejemplo y te va a tener una ventaja considerable con respecto a los demás automatizar cosas o sea, predecir visualizar datos también mostrar datos entonces al final es súper transversal Sí, al final es un beneficio yo creo que para todas las carreras y para todos los oficios también así que ahora quiero pasar a nuestra sección yo recomiendo para que nos des tu recomendación del día de hoy por favor Obvio que sí mi recomendación yo creo que para ser más práctico más pragmático en realidad hay una charla de TED de las TED Talks muy buena que es de Ali Partobi que se llama Ali como A-L-I Partobi con B corta y es el fundador de Code.org que es una de las de las instituciones más grandes en términos de difundir la programación en los colegios en la educación básica entonces ahí lo pueden buscar en Google ponen Ali Partobi TED Talk y va a aparecer inmediatamente la primera y lo que me gusta de esta charla en particular es que bueno de manera bien resumida muestra un poco por qué la programación debe ser algo fundacional algo elemental dentro de la educación o sea todos los mitos el mito por ejemplo del tiempo en pantalla que tienen que todas esas cosas las aborda y entre de manera bien ilustrativa el por qué la programación debiera estar como parte clave en la educación en todo el mundo claro oye me encantó tu recomendación porque nosotros en Ideo Digital trabajamos con Code y hemos estado ahí con él conversando y somos bien como somos los aliados internacionales así que ah que bueno ya lo sabía sí va muy de la mano con lo que hacemos nosotros así que ya ahí tenemos una nueva recomendación aparte las TED Talks son demasiado entretenidas fáciles de ver así que muchas gracias José Antonio por estar aquí hoy día con nosotros espero que podamos seguir avanzando en estas temáticas en nuestro país feliz gracias a ustedes por el tiempo y no un placer estar acá conversando sobre estos temas que son súper interesantes buenísimo a todos ustedes que nos están escuchando muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros espero que se hayan entretenido y ya saben la recomendación para que ojalá la podamos discutir la próxima semana muchas gracias y les recuerdo que nos siguen en nuestras redes sociales como Ideo Digital y también las redes de la radio que están aquí abajo para que se hayan enterando de todas nuestras novedades y puedan ir viendo las otras programaciones muchas gracias nos vemos la próxima semana nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!